El presidente chino Xi Jinping presidió en Hubei una junta de prevención epidémica en lo que al momento se considera como el origen del COVID-19, según especialistas a nivel nacional e internacional. En conferencia, en el sitio que fue el primer epicentro de la enfermedad ocasionada por el coronavirus, el mandatario advirtió a la población respecto a tomar medidas para evitar nuevos brotes de enfermedades, principalmente de salubridad. También aseguró que gracias a los esfuerzos del personal médico de la ciudad de Wuhan y al que se congregó desde diciembre de todas las partes de la república para tratar enfermos, ha sido ejemplo en todo el globo para tomar estrategias en contra del nuevo patógeno. Demandó no relajar las medidas de control de la enfermedad mientras todo el gigante asiático regresa a sus actividades diarias de forma gradual. Además, adelantó que discutirá con su gabinete la recuperación económica del país, que se ha visto parada por la pandemia, no obstante, aseguró que para que el comercio sea reactivado se deben frenar los casos locales e importados en las regiones situadas al noreste. Las autoridades sanitarias de la central ciudad china de Wuhan reportaron el domingo que sus hospitales están libres de pacientes con coronavirus después de cinco meses de contagiados.